Pues fijaros amigos lo que tengo aquí hoy, una maravillosa acelga, ya he dividido las hojas y aquí las pencas, he quitado lo que está más feillo, porque está bastante sana, está muy bien yo voy a usar solo la mitad, yo la voy a lavar muy bien y congelaré la mitad y el resto pues lo escaldaré porque voy a hacer hoy unas tortillitas de acelgas con cebolla que veréis que cosa más rica veis ahí le he quitado todos los filamentos, son las pencas, las he troceado, las voy a lavar bien y empezamos con la receta bueno veis, con tal y como os decía, las he escaldado en agua caliente un poco y yo en esta bolsa, porque las voy a usar pronto, las voy a congelar la mitad de las pencas cortadas y las hojas y la otra mitad pues ahí la estoy cociendo solo con agua, no le he puesto sal ni nada vamos a esperar a que cuezan bien unos 15 o 20 minutos y para la receta de hoy solamente vamos a utilizar dos huevos o tres ya veré una cebollita, tres o cuatro dientes de ajo, un pequeño canabacín, sal y yo en lugar de ponerle harina para hacer las tortillas le pongo copos de avena que ahora después los sacaré cuando se los ponga y vamos a esperar en primer lugar por tanto que se cueza bien las acelgas aquí hemos servido la acelga con las pencas durante unos 8 o 10 minutitos ya están blandas, las voy a escurrir muy bien y a trocear y bueno aquí veis, ya he picado 5 dientecitos de ajo una cebolla mediana y el calabacín pequeño una vez que trocee la acelga y las pencas pues vamos a hacer un sofrito con todo esto e incluiré también las acelgas cuando esté preparado y terminado le incluimos los huevos batidos y unas cucharadas de avena yo le pondré un poco de sal y de pimienta si quieres incluirle para que sepa un poquito de comino pues también le viene bien yo si acaso se lo pondré una vez que hemos escurrido, veis, las acelgas y los tallos yo así con la tijera, escurridos aquí los pongo un poquito más pequeños para que luego a la hora de hacer la tortita sea también más fácil ahí he colocado ya en una sartén dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra y vamos a hacer lo primero de todo el sofrito con la cebolla y el ajo vamos a estar unos 6 o 7 minutos a fuego moderado que se vaya haciendo ese sofrito el sofrito lleva ya 4 minutitos ahí haciéndose, se está dorando y pochando ahora le vamos a poner el calabacín muy picadito era un calabacín muy pequeño si no pues le ponéis medio calabacín y removemos para que también se haga otros 4 minutitos junto con la cebolla y el ajo yo le voy a poner ahora un poquito de sal bueno, esperamos a que se haga otros 4 minutos que esté todo bien blandito si no está blandito no se puede hacer bien la tortita no quemado, por eso hay que removerlo de vez en cuando para que se vaya dorando vaya soltando el agua así poco a poco y ya, luego ya después batimos los dos huevos yo he puesto sal solo aquí una poca y le pondré otra poquita de sal para batir los huevos y le vamos a incluir ahora después hacer el gaque trofeado también y si veo que la textura de la masita con el huevo es muy 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 líquida yo le pongo un poquito de copos de avena veis, aquí tengo los copos de avena y yo lo que hago es que los hidrato con una cucharadita de café apenas de agua lo remuevo bien y dejo que se haga una pastita bien, veis, como 3 cucharaditas de agua le he puesto vamos a dejar que esta avena mientras se está haciendo el sofrito aquí se está hidratando y vamos a dejarla para incluirla después en las tortitas en lugar de ponerle harina avena una vez que se ha reblandecido el calabacín este sofrito hay que hacerlo muy lento muy despacio porque si la verdura queda dura verás también podríais haber rallado el calabacín en lugar de trofearlo que algunas veces yo lo hago a mi es que se me ha pasado porque al rallarlo se queda en el sofrito más uniforme bueno, han pasado ya en total unos 8 o 9 minutos y ahora ya finalmente le vamos a colocar pues todo nuestro así nuestras acelgas troceadas y escaldado durante 5 minutos anteriormente y esto pues vamos a removerlo y a dejar que también se vaya sofritando lentamente unos 3 o 4 minutos este sería veis el punto en el que tiene que estar ya el sofrito que se ha hecho todo durante unos 10-12 minutos bien vigilándolo y haciéndolo bien ya he batido aquí los dos huevos le he puesto un poquito de sal y ahora vamos a pasar esta masa al huevo para mezclarla bien y ya según veamos le ponemos esta avena hidratada es opcional en lugar de ponerle agua a la avena le podéis poner un poquito de leche que también queda muy bien aquí estáis viendo como ya he mezclado con el huevo y ahora pues yo le voy a ir incluyendo de esta pasta la que crea necesaria para que tenga una textura adecuada para que a la hora de hacer las torcitas pues se queden bien hechas esto una vez que yo ya lo mezcle voy a dejarlo que repose unos minutos y ya me paso a hacer las tortitas que sería la parte final ya pues me dejáis que le ponga un poquito de más avena y cuando haga las tortitas os enseño la textura nos vemos en la parte última aquí tengo ya la salcén con un poquito de aceite veis lo mismo que el pan rallado la avena lo que hace es que engorda un poquito la masa y ahora ayudados de una lo que sería la medida de una cuchara de esta sopera así lo ponemos en vertical y vamos colocando las tortitas que se vayan haciendo no pongáis muchas tres o cuatro así una opción también puede ser hacer una tortilla grande con todo pero bueno yo hoy he optado por hacer estas tortitas veis las moveis así asegurando de que no se pegan vale y es importante que se hagan bien por cada lado mínimo dos minutos en el número siete cuando ya el aceite está caliente y lo único que tenéis que tener cuidado es el arte de darle la vuelta que a mí me cuesta trabajo ahora grabaros esto pero bueno ayudados de un tenedor y un y una lengüeta o cualquier cosa o con dos cucharadas podéis con dos tenedores podéis darle la vuelta muy bien veis se tiene que hacer bien de un lado y luego rápido le dais la vuelta rápido para que se puedan hacer esto tenéis que conseguir porque es lo que más trabajo cuesta de la receta el darle la vuelta para que la tortita así veis vais metiendo por debajo la rasera lo veis y vuelta pues así las vamos a hacer todas veis aquí las tenéis huelen de maravilla y están os prometo riquísimas al principio ponéis las ardenes que sean que adherentes mejor ponéis un poquito de más aceite y aunque también las podéis hacer a horno si las queréis más saludables y una vez que ya han pasado el primer minuto fuerte le bajáis un poco así para que se cuajen y la única dificultad como os digo es el darle la vuelta pero bueno es cuestión de maña y de práctica bueno amigos pues otro día más otra receta mirad cuanto más separado pongáis los montoncitos de masa y es importante como os recuerdo que os dije que dejéis la masa reposar para que la avena engorde un poquito la masa y bueno aquí tengo ya preparado el plato yo me lo voy a tomar hoy con un tomate picado y quizá aguacate o atún un día más mi receta hoy estas tortitas son mini hamburguesas de acelgas con calabacín espero que os haya gustado la receta y si es así os suscribáis y activéis la campanita para ver los nuevos platos que os voy a ir preparando un saludo muy fuerte amigos gracias por vuestra atención y nos vemos en la siguiente la siguiente